Este es nuestro modelo más nuevo, es modelo HID Fargo Ink 1000. Es una tecnología completamente nueva para el mercado. Imprime por inyección de tinta. Podemos visualizar las distintas tecnologías, cómo es que imprime cada una de ellas. Las características de esta impresora en específico es que tiene una calidad y una resolución de 600 x 1200 dpi. Lo que hace es que, gracias a su tecnología, podemos visualizar que imprime sobre toda la tarjeta. Los colores son bastante vivos. Al día de hoy, esta máquina imprime por un lado, tiene una capacidad de impresión de 170 tarjetas por hora, regulable. Tiene, digamos que, dos características o dos configuraciones. Una, reducción de costo. Podemos configurar la máquina para que simplemente personalice la tarjeta a baja resolución, con una rapidez mucho mayor, a un costo pequeño, un costo menor. O podemos configurar la máquina para que te dé la máxima resolución, que te imprime 600 x 1200 dpi. Lógicamente, esto va a reducir un poco la velocidad, pero la calidad va a aumentar.